Las primeras son la delincuencia común, que hemos tenido un decremento de 1.360 delitos. Sin embargo, en lo que se refiere a muertes violentas, tenemos sí un incremento de más 69 en comparación de los 2023. Y de ellas, la tipología que nosotros estamos direccionando, estamos dando mayor atención, es la de tipología criminal. Dentro de eso, nosotros hemos podido determinar que de las 69 muertes violentas, 90 son de tipo criminal. Y de estas 90, muchas se producen... ¿De cuántas, perdón? De 69, del excedente que tenemos con el 2023. Total, tenemos 252. De estas, de la tipología criminal, nosotros estamos direccionando los operativos porque tiene una relación con lo que es delincuencia común, pero especialmente con lo que es microtráfico. Solo por ponerle un ejemplo, la parte del Gordo Luis fue detenido aquí en Quito, luego en Los Ríos, y posteriormente, hace menos de 15 días, fue nuevamente capturado. En Colombia, casos similares como el asesinato del ciudadano sedeño Bravo en el mes de mayo en el sector de Calderón y Guasabamba, con pericias técnicas en los celulares que inclusive los delincuentes se permitieron grabar la ejecución del sicariato. De manera inmediata, actuó la dinased y nos permitió la detención de alias Menor, alias del Venezolano y alias Carlitos. Tres detenidos con armas de fuego y con los videos. Sin embargo, el 29 de junio de 2023, un juez constitucional con sede en Santo Domingo, les concede el avias corpus y salen en libertad. Situaciones como esas y esta impunidad genera esta puerta giratoria de reincidencia. Por eso nosotros hemos sido contundentes en manifestar que la Policía Nacional necesita justamente tener ese vínculo con la judicatura, con el sistema de rehabilitación, para que el sistema punitivo sea fortalecido y no tengamos este grado de impunidad.